Un año raro en lo personal para mí, después del accidente que tuve casi, por decirlo así, según el doctor lo que me dijo, perdía la vida, un par de lesiones que me complicaron tener una seguida importante en el equipo, ya que lo estaba ganando con el profesor Tavares, y eso me complicó, y con la llegada de Nogara ya no pude tener minutos, me dijo que no iba a contar conmigo, y listo, y acepté lo que me dijo, y ahora esperar lo que se viene. Primera vez, casi 15 años jugando al fútbol, que me viene esta irregularidad de partidos, peleé al principio del año con Oscar la titularidad, tuvimos alternando con Lalo y Lecha Álvarez, el puesto, ya con Tavares me había ganado el puesto, pero esta lesión importante que tuve, que me paró más en un mes y medio, estuve más de dos semanas en cama, tirado, no podía hacer nada, y más de dos semanas sin poder tener fricciones ni nada, así que fue duro, fue duro, recuperarme, me recuperé, peleé el puesto, la gané, y no vino una lesión más, y ya me complicó, cualquier jugador está expuesto a estas cosas, y lo mejor es tener paciencia y siempre estar bien, entrenar bien, porque las oportunidades van a llegar, siempre hay las cosas que te encuentres de la mejor manera.